¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene que despedirse por mí, señor Nilsson! ¡Sólo tengo dos manos! ¡Ya no hay viento! ¡Nos das un empujón, Pipi! ¡Suscríbete al canal! ¡Ella, marineros! ¡Ella, caballo! ¡Listo! ¡Ahora me toca montar! ¡Allá voy, señor Nilsson! ¡Ya lo sé! ¡A casa, caballo! Hoy presentamos... Pipi regresa a Villa Vilacula. ¿En serio que por aquí saben cómo dormir? ¿No crees, señor Nilsson? ¡Bien! 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 ¡Veamos! ¡Creo que es por aquí! Lo que pasa es que solo vinimos una vez y fue hace mucho, mucho tiempo. ¡Oye eso! ¡No es un ronquido! ¡Creo que alguien despertó! ¡Cuidado! Querida señora, debe tener más cuidado. No sabe cuándo chocará con un caballo. ¿Qué? ¡Yo sé que... ¡Oh, un hipopótamo! ¿Qué tal si yo montara uno en vez de un caballo? ¿Se lo imagina? ¿Quieres callarte? Nunca oí tanta tontería en mi vida. Espero que no seas de esas niñas que no respetan a los adultos, ¿eh? Siempre hay una esperanza. ¡Ay, esto es vergonzoso! De todos modos, ¿a dónde vas? A Villa Vilacula. ¿Es este el camino? Hay un letrero justo ahí. ¿O estás ocupada molestando gente en vez de leer? ¿Ahí dice Villa Vilacula? Yo pensé que empezaba con la Q. ¡Oh! ¡Ridículo! ¡Oh, ya vete! ¡Fuera de aquí, niña! Yo debo terminar mi ejercicio matutino. Vámonos, caballo. Creo que está molesta con alguien. ¡Cielos! ¡Qué terrible criatura! ¿Y mi sombrero? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ese animal! ¡Ese animal se comió mi sombrero nuevo! ¡No! ¡Alto! ¡Detén ese caballo inmundo! Esto no puede quedarse así, pequeña. O lo que seas. ¡Oh! Si la memoria no me falla, llegaremos... ¡En este momento! ¡Oh! Creo que el señor Nilsson se acuerda. ¿O no, caballo? Van a divertirse jugando croquet. Es muy entretenido. No lo es. Es... ¡Aburrido! El juego más aburrido en la historia del mundo. Y este es el lugar más aburrido para vivir. Aquí nunca sucede nada interesante. Nada. Debimos habernos negado a mudarnos aquí. Sí. ¡Haremos huelga ahora mismo! ¡Sí! Sentados en huelga. ¿Sabes qué? También me aburro. ¡Ay! Lo sé. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? De seguro debió mudarse a la casa vieja. ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué caminas de espaldas? Es un país libre, ¿no es así? ¿Qué? ¿Quién dice que no puedo caminar de espaldas? No importa. En Egipto todos caminan así y nadie se está fijando. Creen que es muy gracioso cuando alguien camina hacia adelante. ¿Has ido a Egipto? He ido casi a todo el mundo más de una vez. Y hablando de eso, ¿sabían que en la India caminan sobre las manos? ¿Hasta cuando juegan al avión? ¡Mentira! ¡Eso no es verdad! ¡No, no lo es! No debes decir mentiras. No, no debo. Pero ¿qué pueden esperar de una niña que no tiene mamá y que su papá es un capitán que se perdió en una tormenta en el mar? ¿Eso es cierto? ¡Claro que sí! Pero sé que regresará algún día. Por eso compró Villa Bilecula para mí. Para esperarnos si alguna vez nos separábamos. Por cierto, me llamo Pipilota Delicatesa Windows Shade McCrelman, hija de Fraín Longstocking. Pero pueden llamarme Pipi. Pipi Longstocking. Y este es el señor Nilsson. Soy Tommy. Y ella es Annika. Y vivimos allá. Es un placer conocerlos. ¿Les gustaría entrar a mi casa? ¡Sí! ¡Alto! ¿No pueden venir de visita si ya están aquí? Tienen que irse primero. Pero no se preocupen. Aquí estaré cuando vuelvan. Así que adiós. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Mira! ¡Un caballo! ¿Por qué tendrá un caballo en el pórtico? Pues, porque no le gusta la sala. Y podría estar en la cocina, pero a él no le importa. ¡Vengan! El desayuno está casi listo. Pipi, estás blanca. ¿Lo estoy? ¡No soy yo! Esa harina, ¿ven? ¡Es hora de desayunar! Creo que ya están. Y ahí van. ¡Cuidado! ¡Hot cakes para todos! Siempre traigo uno para el camino. No hay nada como comer montando a caballo. ¿No lo creen? Ah, creo que sí. Espero que no te arrepientas de vivir aquí. ¿Por qué habría de ser? Todo se ve muy agradable. Porque es muy aburrido, por eso. Nunca pasa nada emocionante aquí. ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Ah! Hasta ahora, al menos. ¡Ah! ¡Pronto! ¿No puede ir más rápido? Puede ir más rápido cuando quiere. ¿Y quiere? No muy seguido, creo yo. Lo haría si nos bajáramos. Vamos a adelantarnos, caballo. Te veré luego. Dije que me la des. No te importa. ¿O sí, niño? ¡Ah! No, no le importa. Sí, a él le encanta compartirlo. ¡Oiga! ¡Venme, la es mi pelota! Es el terrible Ben. ¿Por qué no se mete con alguien de su tamaño? ¡Dame mi pelota! Ya no lo es, niño. ¡Ja, ja, ja! Si quiere una pelota, que se compre la suya. ¡Pipi, ven! ¡No te acerques! Sí, es un niño muy malo. ¡Disculpa! ¿Pero tú crees que eres justo? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren qué tenemos aquí! Oigan, chicos, el circo debe tener una gran barata de ropa o ella es un payaso. Eres una niña, ¿cierto? Mira ese peinado. Es el peinado más cursi que he visto. ¿Tu cabello es rojo cereza? ¡Ja, ja, ja! ¡Auxilio! No, no lo creo. Hasta luego. Ya no te la volverá a quitar, ¿verdad? Y no lo olvides, Ben. ¡Miren quién apareció! Vámonos de aquí. Terminemos nuestro paseo. ¡Bájenme de aquí, inútiles! ¿Escucharon algo? Probablemente fue el viento. Realmente. Sí, y aunque solo sea una niña, deben tener mucho cuidado. Estas vergas. A la vez se le dio un cabello rojo, no es especial. Yo no le hice nada, señor. Y en todo esto, cuando se le va a dar a los ahí detrás, hizo frío. ¡Silencio, por favor! Uno a la vez. ¿Qué pasó exactamente? Lo primero es que esa niña se estrelló conmigo y casi me tira al suelo. Bien, eso indica golpe ilegal a una persona. Y era la forma. Yo la vi levantar un caballo entero con una mano. Bien. Forma de levantamiento ilegal de caballos. A mí también me levantó. Y personas. Y me aventó a un árbol. Forma para lanzamiento ilegal. No. A ver. Forma ilegal por lanzamiento contra un árbol. Y la acompaña un chango. Forma por posesión ilegal de changos. ¿Dónde está eso? Usa esta. Gracias. Hay un momento. ¿Esta es para chitas? ¿No fue eso lo que dijo? ¡No! ¡Changos! ¿No changos? ¿Y para qué necesita la forma? ¡Hinchó las velas del barco con su aliento! Forma por un suplido ilegal. Y la rama donde caí se rompió. Me caí. De verdad me lastimé. Forma por rompimiento ilegal de rama. ¿Otra cosa? Sí. El caballo se comió mi sombrero nuevo. ¡Forma por comerse el sombrero! ¡Basta de formas! Exijo que hagan algo de inmediato. Todo a su tiempo. Ahora acomodaremos esto. Como lo veo. Buscamos a una niñita vestida extrañamente con coletas gigantes. Es tan fuerte que puede levantar caballos. Y poner barcos a la mar. Y tan alta que puede colgar jóvenes de los árboles. Y vivir en la selva con animales salvajes. Y desayunas solo plantas. ¿Es correcto, señora? ¡Idiotas! No es nada de eso. Parece como... Como una niñita común. Eso es todo. ¿Solo una niñita? ¿Todos estos cargos sobre una niñita? Será fácil atrapar a una niñita. ¿Cierto, Clank? Yo creo que estará resuelto antes de la comida, Clank. ¡Esperen aquí! ¡Esto es asunto de la policía! Sí. ¡Niños! Adiós, Pipi. Vamos a comer. Estaré esperándolos. A menos que decida tomar una caravana de seis meses a Afganistán. No, es cierto, caballo. Aún tenemos que desempacar. Ahora, Ashley, tú. Mi cabeza estalla. La mía también. Por cierto, ya llegamos a Villa Bilecula. ¡Hay un caballo en la veranda! Hay que esconder las monedas de oro de papá, señor Nilsson. Bien, vamos a ver. Aquí, justo en el centro. Así siempre podremos vigilarlas. ¡Alguien toca la puerta! ¡Nuestra primer visita sorpresa! ¡Ah! ¡Qué gusto me da verlo! ¡Qué amables por venir! ¿Tú eres la niñita que acaba de mudarse? ¡Claro que soy yo! ¡Y ustedes son mis primeros invitados! Queremos hablar con tus padres. Temo que no tengo padres. Al menos por ahora. ¡Eso es ilegal! Los niños sin padres deben vivir en un hogar infantil. Eso está muy bien. Yo ya lo hice. Les contaré. Soy una niña y este es mi hogar. Este debe ser un hogar infantil. Sí, pero... No importa, Clang. Le explicaremos a la pequeñita cuando la... ¡Atrapemos! ¡No pudieron! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Baja de ahí ahora! ¡Suban ustedes! ¡No quiere hacerme caso! ¡No importa! ¡Somos más listos! ¡Le haremos creer que subiremos y luego rodearemos la casa! ¡Seguro que debe haber por aquí una escalera cerca! ¡Ahí hay una! ¡Mírala! ¡No! ¡Es un truco! ¿La escalera un truco? ¡No! ¡Sólo bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, quiero aquí a esa jovencita! ¡Sí! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Pero aún no! ¡Uy! ¡Tenemos que rodearla! ¡Vamos! ¡Al otro lado hay una escalera! ¡Úsala tú y la atraparemos entre los dos! ¡Bien! ¡Llegamos, Pipi! ¡Ey, mira! ¡Son Klin y Klan! ¿Qué sucede? ¡Shh! ¡Es un juego! No sabía que conociera a Klin y Klan. ¿Llegaste arriba? ¡Casi! ¡Ya la tenemos! ¡Por fin la atraparemos! ¡Yo no lo creo! ¡Te rindes! ¡Aún no me han atrapado! ¡Ay, te tengo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, te! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! No sé las reglas, pero ya sé quién perdió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escucha bien, pequeñita! ¡Regresan las escaleras ahora mismo! ¿O sea que terminó el juego? ¿Ya no quieren jugar más? No, no, ahora no. Primero hay algo que debemos hacer. Luego podremos jugar. En ese caso, voy a ponérselas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue muy divertido! ¿Se saben más juegos? ¡Uno! ¡Se llama... Lleva a la pequeña... ¡A lugar fácil! ¡Listo! ¡Ah! ¡Oh, lo siento! Tardaríamos mucho. Y quiero jugar con mis amigos. ¡Ya basta de bromas! ¡Ahora vendrás con nosotros! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame, niña! ¡Bájame, niña! ¿Saben? No pueden estar jugando todo el tiempo. A veces hay otras cosas que hacer. ¿Sabes qué pienso, Cleel? ¡Ay, qué... ¡Clang! Creo que será mejor que ella se quede justo ahí. ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¿Qué? ¿Pensó? ¿Quién le dijo que puede pensar? ¡Le digo que cargó al caballo sola! ¿Es decir que no van a hacer nada? ¡Tomamos una determinación! Sí. ¿Qué? Vamos a llenar una forma. ¡Bien pensado, Clang! ¡Oh! ¡Van a arrepentirse! Esa niña es un gran problema y ya nada será igual por aquí. ¡Puedo darles mi palabra! Adiós, Pipi. Nos veremos mañana. ¡Tildú! Adiós, Pipi. ¡Gracias!